Saludos taurinos y bienvenidos a este rincón de la 8 de Valladolid en este magazine donde nos dejan este espacio de toros. Vamos a hablar de carteles taurinos, concretamente de la feria de Iscar, porque hace unos días que se han presentado y obviamente pues tenemos invitados para que matizarlos más. Tenemos también imágenes de ese día que estuvimos allí en el salón azul del consistorio iscariense que se llenó hasta arriba, ojalá y la plaza se llenara. Buenas noches Luis María. Buenas noches. Ojalá y se llene como el consistorio, ¿verdad? Pues ojalá, ojalá que el tiempo acompañe y podamos tener una buena entrada. Luis María Martín es alcalde de Iscar ya en el segundo año, que bueno, a través de un grupo independiente, pero él tiene que, además vamos a cerrar precisamente con la Asociación Musical Iscariense. Porque Luis María es músico de esa asociación tan importante y por eso nos conocemos desde hace muchos años, Luis María. Pues sí, hace bastante tiempo en la plaza de Toros de Valladolid con Eugenio de director y bueno, pues ahí andamos. Ahora, de momento, ha dejado usted el... ¿Qué instrumento ha tocado? Trompeta. Ah, trompeta. Ha dejado la trompeta para regir un poco los destinos, ¿no? Sí, pero bueno, siempre que hay oportunidad, pues he hecho una mano con la banda. Muy bien. Alfredo Muñoz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Iscar, más conocido por Filito. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos, buenas noches. Te has encargado, te han dejado este año a ti la muleta para que vayas toreando y traernos lo que es ya la composición de la feria. ¿Te has visto negro, no? Bueno, me he visto negro, bueno, me han dejado. La verdad que he estado apoyado siempre por mis compañeros y gracias a ello, pues hemos conseguido, yo creo, hacer un cartel un poco en condiciones, hacer un seguimiento de la línea que estaba ascendente del tema torino en Iscar. La verdad que ha sido difícil. Yo creo que habéis tenido muchísima suerte con el fin de hacer la feria, de tener a este empresario, además también avalado por Toro Pasión, que son los que van a organizar lo de siempre. Llevan organizando un montón de años, además, en la Liga del Corte Puro. Con Pepe Milburo, un riojano con mucha experiencia y que va a traer la feria a Iscar y sin duda es suerte porque en el mundo del toro hemos conocido, conocemos a muchísima gente, pero al final, pues las circunstancias económicas siempre es el mismo tema, ¿no? Y yo creo que ha habido suerte con este. ¿Estáis satisfechos con la contratación de Pepe Milburo? Bueno, yo te puedo comentar que por mi trabajo, trabajo bastante por la zona de La Rioja, yo trabajo para el Grupo Helios y entonces me hablaron muy bien los ayuntamientos de allí de la zona, me hablaron muy bien de este señor. No le conocía cuando, verdaderamente, por mediación de Toro Pasión, le mandamos el pego, las invitaciones y entró. A raíz de entonces que he empezado a tener una reacción con él, la verdad que me he quedado asombrado de como persona, una persona súper seria. Es de las personas serias que me he encontrado en la vida y me imagino que en el tema del toro como todo, es difícil. Alcalde Luis María, ¿habéis confiado en Alfredo? Porque lógicamente, bueno, también es el teniente alcalde, la concejala de festejos y es un tema delicado y había que tratarlo primorosamente bien, ¿no? Pues sí, porque es un tema, como bien ha dicho Alfredo, nos ha costado mucho, mucho tiempo, mucha pérdida de vida familiar porque ha tenido que hacer varios viajes a Navarra y a Rioja para estar con Pepe y la verdad es que, bueno, pues yo le agradezco la labor tan ardua que ha hecho porque si no, a lo mejor a estas alturas estaríamos sin programa. Decíamos antes que el Salón Azul se llenó, como estamos viendo en estos momentos. Veíamos también la presentación a través de nuestra compañera Marta Bermejo, que trabajó aquí en la televisión y es de Copa de Valladolid. Y también estaba, bueno, estaba también el alcalde, estaban dos asociaciones que hay de taurinas de Iscar porque, lógicamente, habéis contado con ellos también a la hora de confesionar los carteles, supongo, ¿no? Y la feria. Sí, una vez que en un principio teníamos la idea de modificar un poquito para aprovechar la sinergia del grupo de lo que era tirar el tema de los recortes, tuvimos una reunión con todas las asociaciones taurinas, así como las peñas, las tres peñas grandes, les propusimos la idea, nos la admitieron, hubo un pequeño cambio del día martes y, bueno, fue con el visto bueno de las asociaciones y las peñas lo que ha sido el cambio. Lógicamente, eso es la parte integrante de la fiesta, donde el jolgorio con las charangas y lo que llena de colorido, ¿no? Y además, sobre todo, gente joven, ¿no, alcalde? Que es lo importante, ¿no? Porque si no llevamos gente joven a los toros, mal, ¿no? Pues sí, la verdad es que el otro día me hicieron una entrevista y me preguntaban que qué hacíamos en Iscar para llevar a gente joven a la plaza. Y la verdad es esa, que estamos muy comprometidos con las asociaciones, con las peñas y colaboramos bastante. Este año que llevamos en el cargo, pues hemos colaborado bastante con ellos. Han visto buena voluntad por parte también de la corporación para echarles una mano en todo lo que podemos y la respuesta ha sido muy positiva. Veíamos también a Íñigo Crespo, que es un compañero de Radio Nacional, de aplausos y, en fin, vino también un poco, porque es muy amigo del apoderado del chico de Bilbaí, ¿no? De Iván Fandinho. Estuvo también, en fin, entrevistando y preguntando cosas y demás. Y, lógicamente, el propio Pepe Amirgudo, que ofreció la cartelería. ¿Te acuerdas de los carteles, Alfredo? Bueno, me recuerdo los carteles. A ver, el día 6, que es sábado. El día 6, el pie viene escribano, esperemos. De aquí le damos ánimos de parte del pueblo de Iscar. Lo han trasladado ya a su tierra de Sevilla, desde Alicante. De momento, decía el doctor, hemos salvado al hombre y a la pierna. Ahora vamos a salvar al torero, ¿no? Pero la cogida es gravísima, con disecación de la safena y de la vena principal que pasa por el muslo. Y, bueno, es complicado, pero está anunciado de momento, ¿sí? Sí, está anunciado, sí. Por respeto, normalmente no se puede hacer ningún cambio hasta que ellos mismos nos lo digan, ¿no? Bueno, pues entonces viene escribano, fandiño y después viene el monedito de Aranda, que está en un momento excepcional. Efectivamente. Y después ya el lunes es una corrida mixta, la primera, el rejonador en Manzanares, el fandi y el cordobés. O sea, una feria, digamos, atractiva, porque además es lo que a la gente le gusta, lógicamente. Es decir, con todos mis respetos, el cordobés, pues lleva gente a la plaza porque hay muchos seguidores, porque no se conforma el mundo del toro con el que sabe y el que sabe lo que es un natural y un derechazo. Tiene que haber un poco de todo, ¿no? Y en este caso el cordobés, pues lleva a la gente, ¿no? Es un toreo popular. Y el fandi, que el fandi tiene un repertorio extraordinario, un torero de ferias que lleva muchísimos años en Subregas y yo creo que es interesante, además con Manolo Manzanares, que también el año pasado toreó en Iscar, es otro aliciente porque allí gusta mucho el caballo, ¿no, alcalde? Pues sí, la verdad es que hemos intentado con la ayuda de Pepe, comentamos desde el principio, de potenciar un poco los carteles. Entonces hemos intentado, para atraer al público y que la plaza se vea gente que no se vea cemento, pues hacer unos buenos carteles y entonces hemos optado por unos toreros un poquito más mediáticos, como puede ser el cordobés o el fandi, y otros a lo mejor un poco más bregadores, como es el cartel del sábado. Parte más taurina, digamos, internamente, porque efectivamente el cartel del sábado, además los toros, estuvimos viendo el reportaje, bueno, ahí se ha visto perfectamente, los toros bien presentados con sus pitones y lo que pasa es que la plaza de toros de Iscar, alcalde, es muy grande, está cubierta, es un coso magnífico, pero es muy grande, va a llenar eso, ¿eh? ¿Cuántos? Ahora está marcada para unas 6.000 personas, pero claro, son plazas muy amplias, teniendo en cuenta que esa plaza llena a tope en 3 minutos se vacía, entonces es difícil de llenar. Hemos hablado, Alfredo, del 6, con la corrida de toros, del día 8, la otra corrida de toros, que es sábado y lunes, que es fiesta en Iscar, pero el domingo tenemos un festejo importante que en Iscar tiene mucho arraigo, como es el concurso de cortes y además es una semifinal de la Liga del Corte Puro, ¿no? Te puedo decir que es fácil, fácil, casi estoy por asegurar que el domingo en las cortes se colgará el cartel de no hay billetes y más teniendo en cuenta que ha pasado a esta fase un cortador de Iscar, Oliver, que el otro día en Arevalo ha salido y entonces va a actuar en Iscar. Eso nos puede dar incluso un poquito más de ayuda a la hora de ver. Sí, indudablemente. Oye, y los precios, porque hablábamos de que por 50 euros se podrían acudir a los 6 festejos, a las dos crías de toros, al concurso de cortes, a las probadillas, en fin, los encierros y todo eso, ¿no? Y hay un tema importante que es este año, que es el desenjaule, que se va a hacer el jueves antes de las fiestas para que no haya ningún problema y todo el mundo pueda apreciar los toros que van a salir en los festejos populares y se van a desenjaular en la plaza y también entra dentro del abono. Efectivamente. Y los encierros, que es una parte fundamental en Iscar, alcalde. Pues sí, encierros. Va a haber este año un pequeño cambio. Se va a mantener todo como el año pasado, con dos encierros camperos y viernes un encierro a las 9 y media de la noche con los toros de la corrida del sábado, el sábado uno urbano. Domingo haremos uno campero mixto y luego soltaremos a las 12 el de los toros del lunes. El lunes otro campero y uno nocturno y el martes haremos uno urbano por la mañana y como novedad de este año vamos a hacer un encierro por la tarde a las 7 y media. Vamos a soltar toros, los 5 o 6 toros del encierro, les vamos a soltar por el recorrido habitual desde un camión, pero de uno en uno. Muy bien, pues ya han visto ustedes un amplio repertorio taurino de todo, de la corrida del toro, las probadillas, los encierros, los cortes, que tiene mucho arraigo. Ya han visto ustedes esas imágenes de la presentación y solo nos falta alcalde y tenente alcalde Alfredo y Luis María que todo salga a pedir de boca y podamos repetir el año que viene con Pepe Milburo si es que las cosas se encajan. Esperemos que así sea y muchas gracias por... Y que queda todo el mundo invitado a pasar por la fiesta en Isca. Pues ya lo saben, felices fiestas en Isca. Y ahora nos vamos, con su permiso, calle a calle, con la señorita Nadia. Buenas noches y hasta otro día. Por fin vuelve el calle a calle. Y esta semana queremos dedicarnos a la calle Pedro de la Nazca. Pedro de la Nazca nace en 1485 en Navarregadilla. Estudió Teología, Derecho Civil y Canónico y también fue rector de la Universidad de Salamanca. Hola, buenos días. Tengo muchísima prisa. Vale, vale. Adiós, un saludo. Bueno, por lo menos nos saludan. Por allí viene alguien, pero vamos a buscar a alguien. Nos metemos por aquí dentro. Va a salir una persona, creo. No sé. Ah, que no, que se ha ido. Que se ha ido. Esa prisa que le cierran dado mi cuarto. Ah, es que le cierra. Sale otra, sale otra, sale otra. Hola, buenos días. Bueno, pero pregúntame algo. ¿En qué calle estamos primero? Pedro de la Nazca. ¿Y quién era? Pues yo no te lo puedo decir ahora porque no me puedo parar. Pero si se ha parado a hablar conmigo. No me lo podía decir. José, ¿qué dices? Que sois de televisión. Sí, de la televisión. No quiero hablar nada de la televisión. No, se ha ido. Te has portado muy malos, ¿eh? Muy mal. Vamos a buscar a más gente. Fue nombrado capitán general y presidente de la Audiencia de Perú donde abolió la esclavitud. ¿Cómo se llama usted, Rebeca? Yo, Carlos. Julio. Acer. Cristina. Teresa. Evangelista. Julia. Yo soy Ivana, encantada. Te conozco mucho. Mucho gusto. Dame un beso. Encantado. Y luego cuando me vaya me das un beso también. Si no, no tiene sentido la vida. ¿En qué calle estamos? Esta es Gacía Lesmez. Ay, ay, ay. Es la otra. Pues no tengo ni idea. Es que las confundo siempre. Oye, Pedro de la Nazca. Pedro de la Nazca. Pedro de la Nazca. Arriba. ¿Quién era Pedro de la Nazca? No, no me contesta. Pedro, bueno. Si digo, si hablo del Pedro. ¿Quién era este Pedro? Poeta. Podría ser un dramaturgo o un poeta. Yo no sé que anduvo por Perú, allí con las peruanas, sí. Ya te lo imaginas, ¿no? Gacis, es que no. Es algo más de alto nivel. Pero no conquistamos nada, ¿no? Allí. Sería más fácil si nos lo dejeras. Y así salimos de dudas todos. Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? Un dirigente de Perú o algún presidente o algo de eso. Me parece que era algo de eso. Un sacerdote y que era un caballero de la orden o algo así. ¿Cómo que se fue con las peruanas? Pues porque, no sé, me lo había dicho un pajarito por ahí. No, este señor era un sacerdote. Fue obispo de Palencia y también intentó que Valladolid fuera sede episcopal. Pues un saludo a la 8 de Castilla y León, no es así, ¿vale? Y para todos los televidentes de Pucela. Un beso y un saludo a todos. Y también a José. Buen verano, felices vacaciones para niños, para padres. Buen verano, ese está bien. Hola José, encantada. Y nada, os podéis dar un paseo por aquí, por la calle Pedro de la Gasca. ¿Para aquí o para allá? Esa o esta. Esa. Mucha gente pasa y no se da cuenta por dónde pasa. ¿Qué dices? ¿Para aquí o para allá? Tira, que tiene sitio. Cuidado, José, que te atropellan, ¿eh? Vale, claro, muchas gracias. Un pantalón vaquero y una canción donde irá. A casa. Muy poético, pero no tengo ni idea. Pero aquí estamos entre panaderos y labradores. ¿Puedes saludar a nuestro programa? Sí, amor, ¿cómo se nos llama? Tierra y Amanda José. Seguir igual. Bien. Bueno, pues muchas gracias por la Ocho. Vale mucho que hagáis las cosas bien hechas como lo estáis haciendo. Y a Upa Pucela, a ver si sube el año que viene. Vamos a aprovechar, ¿eh? Que ahora empieza la campaña de abonados a la gente. Y publicidad para todos. Cuando queráis, aquí nos veis, en la Ocho de Valladolid. Y gracias por la entrevista, voy a seguir trabajando. Murió en Sigüenza en 1567 y sus cenizas fueron enterradas en la iglesia de Santa María Magdalena en Valladolid. ¿Me dais un beso? Sí. Sí. ¡Me encanta! ¡Hombre! ¿Cómo no? ¡Un beso! Adiós, cielo. Adiós, ¿eh? Aquí acaba nuestro Calle a Calle. Hemos conocido quién era don Pedro de la Gasca, así que puedo despedirme y os puedo decir hasta otra calle. Adiós, José, vámonos. ¡Suéltre a Calle 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 ¡Suscríbete al canal! Es muy interesante porque vamos a hablar de todas las novedades que hay para grandes y pequeños en el Museo de la Ciencia. La Escuela de Verano, hay un nuevo programa en el Planetario para niños también, una interesante exposición que se acaba de inaugurar. Bueno, hay multitud de cosas para este verano, como les digo, y está con nosotros la persona que mejor nos va a contar todo esto, que es su directora, Inés Rodríguez Hidalgo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Son muchísimas cosas las que vais a hacer que casi no sé por dónde empezar. Empezamos por la Escuela de Verano, ¿quieres? Por ejemplo, tenemos una Escuela de Verano, es tradición en el Museo, organizar una Escuela de Verano. No se trata de un campamento para dejar a los niños allí de 9 a 5 de la tarde, sino una escuela que es dos días realmente, son, si no me equivoco, miércoles. Pues, espérate, para no confundirme, vamos a decirlo bien, son jueves y viernes y ahora mismo quedan los de esta semana, 7 y 8, el 14 y 15 de julio, y se titula Déjate atrapar por las arañas. El motivo es que tenemos, como sabes, todavía la exposición Arácnidos y Gracias, hasta el próximo día 17, y además que el chef Peña abrió el restaurante en la décima planta del museo. Con lo cual, la Escuela de Verano consiste en que un día van a conocer de cerca los secretos del mundo de las arañas y otro día van a elaborar con chef un plato con forma de araña. Bueno, eso me parece una idea estupenda, ¿no? Uy, si has visto fotos en las redes sociales queda preciosísimo, claro que sí. Bueno, además con el chef Peña, que es nuestro querido chef, que además es tan divertido y tan estupendo. Sí, es una persona encantadora y conecta muy bien con los niños, lo están pasando muy bien. O sea, bueno, esto es un poco lo que es la Escuela de Verano. Y luego, el nuevo programa del planetario Polaris, que es un poco, para los pequeños, para descubrir los misterios de la noche polar, ¿no? Exactamente, es a partir de tres años. Cada vez intentamos tener programas que admitan la presencia de niños pequeñitos, porque hay mucha demanda, ¿no? A veces los niños se asustan con la oscuridad, pero en este caso no es un programa de astronomía solo, aunque tiene mucha astronomía. Es un programa de animación, una animación tridimensional muy bien hecha, donde hay dos personajes, un oso polar, que se llama Vladimir, que es visitado inesperadamente por un pingüino, que viene de la Antártida hasta el Ártico. James, exactamente. Bueno, pues los dos juntos, con un submarino espacial, hacen un recorrido por varios planetas del Sistema Solar con intención de aplicar el método científico. Es decir, nos hacemos una pregunta, ¿por qué en el polo es de noche durante seis meses seguidos? Y entonces se van a observar la Tierra desde fuera y otros planetas para intentar encontrar una explicación. Bueno, además, uno es del polo norte y otro es del polo sur. Claro, entonces se juntan. Y ya verás como a la vuelta van al polo sur los dos. Bueno, me parece divertidísimo, además. Es muy simpático el programa, está muy bonito, la animación está muy bien hecha y los conceptos están muy claritos. Bueno, he leído en la información que me pasabais que está como el planetario a cielo abierto, ¿no? No sé qué. Que está luego a cúpula entera, o sea... A cúpula entera, donde se dice full dome es la expresión que se suele utilizar. Eso quiere decir que en lugar de ser una proyección de cine plana, es una proyección que se deforma de manera que ocupa toda la cúpula. Es lo que hacemos habitualmente en los programas del planetario. Sí, sí, que es especial. Y como digo, se combinan escenas del cielo, del cielo nocturno, y escenas de animación. Hay una en particular que es un recorrido así por... como si fuera una especie de montaña rusa por los hielos, que la verdad que da auténtico vértigo. Es como si fueras montado tú. Qué bonito, sí, bueno, la sensación tiene que ser, bueno... Y lo que hacemos también, te cuento, es que reforzamos nuestra programación infantil para el verano. Entonces, en lugar de tener un solo programa infantil a las una de mediodía o una menos cuarto los domingos, este año lo que hacemos es que hay dos programas infantiles. A la una proyectamos Polaris y a las cinco de la tarde proyectamos el que inauguramos hace un año, que es la niña que sabía caminar al revés. Ah, sí, que es precioso. Polaris ha contado con el patrocinio de Gaza, hay que decirlo, y la niña que sabía caminar al revés es una producción del Planetario de Pamplona. Muy bonito también. Sí. Con otro tipo de animación completamente distinta, pero muy original. Preciosas de ver y además muy educativas para los niños. Y luego ahí, que se acaba de inaugurar ahora mismo la exposición de Cuando la Tierra tiembla, volcanes y terremotos, que es espectacular también. Pues yo creo que sí, que va a gustar mucho porque es un tema que es interesante. Todas estas cosas que estamos acostumbrados además a ver las catástrofes en las películas y todo eso, pues ahí se desmitifica mucho eso, pero también te pone alerta. Porque esta exposición es una producción del Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Y hay que decir que en un tiempo récord, desde el 11 de mayo de 2011, que fue cuando la Tierra tembló en Lorca, todos lo recordamos. Sí, sí, fue terrible. En solo unos meses antes de Navidades, el Museo de la Ciencia fue el encargado de producir una exposición y de transmitirle al público en qué consisten los terremotos y de paso los volcanes, de dónde viene la energía interna de la Tierra, qué pasó en Lorca, por qué un terremoto realmente no muy intenso de 5,2 en la escala de Richter fue tan devastador. ¿Qué hay que hacer para prevenir? ¿Cómo habría que modificar las construcciones? O sea, realmente yo creo que ahí el Museo, el Museo Compañero de Murcia, hizo una labor que es también la labor de los museos, que es hacer de puente entre la investigación y los conocimientos científicos y la sociedad. La verdad es que es un tema, es como tú decías, muy interesante porque nos enseña a comprender un poquito más todo lo que nos rodea y que a veces no nos llega muy de cerca, pero sí lo vemos. Es una exposición muy interactiva, tiene muchos juegos y luego, como hacemos casi siempre, la hemos completado con otras piezas y otros instrumentos que nos ha prestado el Instituto Geográfico Nacional y también, por ejemplo, tenemos expuesto un libro de 1882 que es del Instituto Zorrilla, de esa colección que ellos tienen tan magnífica. Tiene unos paneles enormes, ¿no? Enormes, como digo, hay una simulación de terremotos que se puede hacer, que tiembla y se caen las construcciones, es para jugar. Hay un sensor que pisas en el suelo, saltas y ves lo que sería el sismograma, lo estás generando tú, un temblor similar al de un terremoto. Lo bueno de que sea interactivo es que los niños, los niños y los mayores, porque también nos gusta sentir. La itinerancia de esta exposición está financiada dentro de la convocatoria de la FECITE, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Sí. Ah, te quiero contar otra cosa, cuando hemos hablado de la escuela de verano, tenemos también unos talleres de robótica para infantil, habrás leído, para niños entre 3 y 5 años. Fíjate, qué bonito. Son de Lego, son los talleres Robotics de Lego, pero en lugar de ser otros que hemos impartido en otras ocasiones, que son para niños un poquito más mayores, son para los chigrillos. Ah, para los más pequeñines. Y cada día con una temática distinta, durante todo el mes de julio y los miércoles. Qué gozada. Bueno, veo que sí que ampliáis un poquito horarios, ampliáis... Sí, se cierra una hora más tarde a diario, también los sábados, y bueno, es para adaptarnos un poquito a las horas de calor. En el Museo se está estupendamente, estos días que hace mucho calor. La verdad es que el día que inauguramos la exposición, que era el viernes 1 de julio, había por la tarde una charla-taller interactiva impartida por un profesor del Instituto Ramón Arcas de Lorca, que es el comisario de la exposición. Era un día un poco complicado para hacer una actividad y hubo 100 personas ahí acompañándonos, un montón de niños jugando, se lo pasaron fenomenal. La verdad es que yo siempre que he ido a cualquier cosa que hayáis organizado es increíble, porque parece que está como fuera de Valladolid, pero no, bueno, yo pienso que no, ¿no? Pero en realidad conseguís llenar siempre todo lo que hacéis. Ya me gustaría a mí que fuera siempre, pero bueno. La mayoría de las veces sin es, es verdad. Hacemos todo lo que podemos y trabajamos mucho para intentar eso, atraer al público y ofrecer cosas interesantes. Dime una cosa, me estabas comentando que es para niños a partir de tres años, ¿no? El planetario, sí, sí, sí. Y las otras actividades también, más o menos. Bueno, depende. Los talleres de la escuela de verano, no, son un poquito más mayores, no me acuerdo ahora mismo si quieres lo consultamos, pero todo el mundo lo puede mirar en nuestra página web. Los talleres de Robotics, de Robótica Infantil, de 3 a 5. Sí. Y luego, a ver, ¿necesitan una inscripción previa? Sí, hay que llamar al teléfono del museo y ahí les dan toda la información o consultarlo en nuestra página web. ¿Tiene algún tipo de coste la actividad? Sí, sí. Pero vamos, que serán precios simbólicos. Hombre, no, bueno, son precios adecuados. Yo no me gusta llamar simbólico. La escuela de verano tiene un precio por dos días de 15 euros, 13 euros para los amigos del museo, un motivo estupendísimo para hacerse familia amiga del museo. Y luego, 12 euros por taller, los talleres de Robótica Infantil. O sea, que, bueno, que se pueden apuntar, lo que tú dices, o vienen en la página del museo, o vienen por teléfono. Está toda la información en las redes sociales, en la página del museo y por teléfono. 9, 8, 3, 14, 43, 0, 0. Sí, señora, que bien te lo sabes. Porque llamo muchas veces. Claro que sí. Pues nada, Inés, enhorabuena. ¿Una primicia? ¿Quieres una primicia? Mira, sí, venga. No sé si los espectadores saben que en España hay un museo que tiene la colección de ignitas. Ignitas son las huellas petrificadas que dejaron los dinosaurios, que es la primera de Europa en museos y la tercera del mundo. Ese es el Museo del Jurásico de Asturias. Ah, sí. Bueno, pues nos traemos del Museo del Jurásico de Asturias una exposición que se llama La Costa de los Dinosaurios. ¡Hala, qué guay! Son un montón de piezas que proceden del Muja. La Costa de los Dinosaurios es este litoral que hay entre Rivadeseya y Gijón, donde hay nada menos que nueve yacimientos de ignitas. Sí, sí, sí. Pues es una exposición de ese tema mágico, que son los dinosaurios, con un montón de piezas muy originales y con una zona lúdica que estamos ampliando nosotros, que creo que va a recitar a las arañas. Pues muchas gracias por la exclusiva, que también nos gusta, y enhorabuena una vez más, porque tenéis siempre toda tupe y gracias por venir. Es un placer. Y a ustedes ahora no se vayan, que viene El Arca de Noé. El Arca de Noé, en la Plaza Santa Cruz, número uno, patrocina esta sección. Pues ya estamos aquí otra vez en El Arca de Noé, Plaza Santa Cruz, número uno. Bueno, y tenemos a dos invitados muy especiales, que son una parejita que es para verla. Tenemos a Logan y tenemos a Mati, que bueno, han venido aquí al Arca de Noé para una consulta de piel, ¿no? Dolores, ¿qué tal? Sí, pues muy bien. Vienen sobre todo para hacer una revisión del tratamiento. Llevan ya, ya les hemos pasado una primera consulta, llevan ya una temporada con un tratamiento y vamos a revisar a ver qué tal evoluciona y de paso aprovechar para explicar los problemas de piel más frecuentes en los perros. Claro, ahora que empieza el verano, el buen tiempo, los perros salen a la calle y también hay que tener cuidado con la piel de nuestras mascotas. Claro que sí, los problemas más frecuentes, mira, uno de los problemas son los parásitos. O sea, que ahora que salen a la calle y que hacen bueno, súper importante es parasitar. Bueno, y fíjense ustedes, aquí está Logan, todo guapo y estirado, como dice Dolores, que se está poniendo, que ve que está posando para la cámara y dice, es mi turno, ¿no? Sí, sí, ahora se quiere lucir. Bueno, tenemos que hablar un poquito de la raza, porque Logan es un weimaran, él es un perro de raza de pelo corto, como veis, así un poco aspecto aterciopelado. Y lo que les pasa a los perros de pelo corto, pues, como Logan o los Boxer o, bueno, todas las razas, los Bulldog, este pelo corto lo que es como más sensible, protege menos la piel y la piel la tenemos más expuesta a infecciones bacterianas. Y precisamente eso es lo que le pasó a Logan. Logan ha tenido un episodio de infección en las patitas, vino con ellas pues muy inflamadas, enrojecidas, ahora veis que están ya casi completamente recuperadas, pero tenía bastante dolor. El problema que tenemos los veterinarios a la hora de tratar problemas de piel, pues que los problemas de piel generalmente son largos. Hay que averiguar, sí, Logan ha tenido una infección, pero tenemos que averiguar por qué pasó esa infección, si se la produjo el mismo a chuparse o tuvo algún otro tipo de problema. Entonces, yo lo que quiero hacer es simplemente decir a la gente que cada vez que vean a su perro que se rasca, que se chupa demasiado, que toca la guitarra con la pata de atrás y se pone así, que en ese momento que nos lo traigan. Porque ya que los problemas de piel y las infecciones son tratamientos largos en el tiempo, que duran hasta semanas, queremos conocerlos al principio. Porque ya una vez que lleva el perro, a lo mejor a veces que hasta meses rascándose o meses con una lesión, para nosotros es mucho más difícil saber qué fue la causa primera que produjo esa lesión. Entonces, muy importante, se lame, se muerde o se rasca al veterinario enseguida. Además, lo vemos que de repente como que se sacuden un poco y se rascan, o sea, todos los animales se rascan, los humanos los rascamos, pues no sabemos cuántas veces al día, a ver te puedes rascar, mira, ahora mismo te está rascando. Te puedes rascar unas 20 veces al día sin darte cuenta y es normal. Lo que no es normal es que a lo mejor el perro esté tan tranquilo y de repente se ponga a rascarse o esté comiendo y deje de comer para rascarse o se revuelque. Ahí ya es cuando tenemos un problema. Entonces, bueno, con Mati lo identificamos relativamente pronto, estamos haciendo una prueba de alergia porque sospechamos que tiene una alergia alimentaria, entonces estamos haciendo una prueba, un ensayo terapéutico que se llama, le hemos estado dando una dieta especial durante todas estas semanas y de momento parece que va bien. Entonces, todavía es pronto para decirlo, pero probablemente la infección que tuvo en las patitas fue originada por una alergia alimentaria en primer lugar. Entonces, para la gente que tiene perros y que le gusta mucho saber de las cocinas de los perros y diga, pues sí, mi perro tuvo una infección, ¿cuáles son los tres problemas claves de la piel en los perros? Primero, como te he dicho antes, los parásitos. Ahora mismo estamos además en época de calorcito, hace bueno, los perros hacen muchos minutos en la calle, muchas horas en la calle y lo primero es tener vigilo al perro, pipetas o collares. Bueno, ¿y cuál es el segundo aspecto a tener en cuenta? Pues mira, una de las cosas más frecuentes que nos llegan aquí con problemas de piel son las infecciones también, como te he dicho, lo que le ha pasado a Logan, en este caso fue en las patitas, pero muchas veces también tienen infecciones, piodermas que se llaman, superficiales, pues en la zona de las ingles, la zona de las axilas, a veces en el dorso, en la cara incluso, tienen también acné juvenil. El caso es que las infecciones bacterianas, pues son, están a la orden del día, dentro de los problemas del piel de los perros. Y lo último, el tercer aspecto más frecuente son las alergias. En este caso de Logan, sospechamos que tiene las dos cosas, tuvo la infección y que tiene una alergia. Pero las alergias, cada vez más las vemos además, sobre todo hay determinadas razas, por ejemplo los Westies están muy predispuestos a tener alergias alimentarias y atopias. Las alergias lo que hacen es que el perro, eso sí que pica y pica mucho, el perro se rasca y no sabe ni dónde meterse. Hay diferentes lados de alergia, pero sobre todo lo pasan mal, entonces no tengáis al perro, bueno, es que se rasca, bueno, es que no, se rasca porque le pica, lo está pasando mal, hay que traerle al veterinario. Y ahora estamos con Mati que me está mirando con ojos de, bueno, bueno, ¿por qué estoy aquí? Pues para seguir hablando de esos problemas de piel y como pueden ver desde casa, la diferente piel que tienen de un perro a otro, ¿no? Bueno, en el caso de los Bulldogs, Mati es una Bulldog francesa, lo que tienen son pliegues. Bueno, el perro que más pliegues tiene del mundo es el Sarpay, no sé si lo conocéis, pero es un perro también que por raza está muy predispuesto a tener problemas de piel, porque claro, todos esos pliegues hacen que la piel no transpire, no se oxigene y que haya problemas de infecciones. En el caso de los Bulldogs es muy frecuente que tengan problemas de infección en estos pliegues que veis aquí, entre la trufa y los ojos, esos pliegues nasales. Mati no los tiene muy pronunciados, pero sí que hay perros que los tienen muy pronunciados, muy profundos y que sí que es verdad que hay que tener una especial higiene con ellos para que no se infecten y tengamos también problemas. Entonces, ¿cuál es lo ideal para mantener la piel y el pelo de un perro sano? Pues es muy fácil. Lo primero, una buena alimentación, porque eso es lógico, a todo el mundo lo entiende enseguida cuando se lo explico. Si un perro lleva una dieta como si dijéramos mediterránea, que sería el equivalente en perro, a un buen pienso. Va a tener muy bien el estado del pelo, muy brillante, se le va a caer menos, la muda, sobre todo en estos meses de verano, que están todos los perros mudando, va a ser más efectiva, con lo cual va a mudar, pero va a mudar de una vez, no va a estar prolongando la muda durante muchos meses, que para los dueños también es molesto. Y sobre todo, que con una buena alimentación, el perro no solo va a tener la piel y el pelo sanos, que es lo que vemos nosotros desde fuera, sino también todo su organismo, que eso no lo llegamos a ver, pero que es muy importante. O sea que merece la pena invertir un poquito en alimentación, darles un buen pienso, que nos dé confianza para tener al perro sano. Luego, por otra parte, para mantener la piel y el pelo brillantes, lustrosos, higiénicos, pues los baños, por supuesto. A un perro se le baña, se le puede bañar con diferentes frecuencias, depende también de lo que ensucie el perro y del tipo que tenga el dueño para bañarle. Pero bueno, sí que son recomendables, pues una higiene, sobre todo en perros que salen a lo mejor mucho al campo, que traen mucho polvo, mucha tierra, pues lo tenemos que quitar y como más eficaz se quitas con los baños. Los productos que utilizamos tienen que ser también buenos, especiales para perros, no vale nuestro champú ni nuestro gel, mejor un producto diseñado para ellos con su pH para que no se altere la flora bacteriana de la piel. Bueno, pues Mati, hasta aquí estos consejos que tienes que seguir, porque para eso has venido al Arca de Noé. Así que nada, te vamos a dejar con Logan para que siga sus aventuras de este verano. Y ustedes ya lo saben, no olviden venir hasta aquí, hasta el Arca de Noé, en Plaza Santa Cruz, número 1. El Arca de Noé, en la Plaza Santa Cruz, número 1, patrocina esta sección. EQUÍPATE PARA TU PEÑA O FIESTA DE PUEBLO CON CHOCOLATE AMARILLO ¡GARANTIZAMOS EL MEJOR PRECIO! Polos, sudaderas, petos confeccionados a tu gusto, camisetas, sombreros, abanicos, artículos de animación. Entérate de nuestras grandes promociones. CHOCOLATE AMARILLO, CALLE LÓPEZ GÓMEZ, NÚMERO 10